Hola a todos, ¿se acuerdan de mí? Soy Shander Grotebol. La primera parte lo hacíamos ayer, pero va a ser la segunda parte. Ahorita van a ver, reproducir. 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 Es que se fue el lugar maravilloso, igual a Einstein. ¡Ey, Kullo! ¡No, Kullo! Igual a Einstein. Igual a Perú, igual a Einstein. ¡Ey! ¡Ey! ¡Queña! ¡Gracias! 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 Vamos a viajar en una nave espacial Para el cielo azul, Minnie Einstein Montan todos los gritos de exterra Tengo que encontrar, Minnie Einstein ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Mini Einstein! ¡Tú también! ¡Mini Einstein sí! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!